Estas son las noticias de ANSES de hoy. Javier Milei, 400.000 pesos destinados para jubilados y la presentación de la nueva tarjeta alimentar de 68.250 pesos, así como más actualizaciones de ANSES durante este diciembre. Actualmente, los jubilados y pensionados están recibiendo medio aguinaldo, sumado al bono que brinda ANSES y el de PAMI. Además, contamos con noticias recientes acerca de la tarjeta alimentaria. Hace algunas horas, Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, realizó un anuncio en el que afirmó El propósito principal del presidente Milei y del resto del gobierno es velar por las madres, los niños y las familias que requieren apoyo en estos tiempos difíciles que atraviesa nuestra nación. Sin embargo, han pasado por alto a los jubilados y pensionados. Se trata de un grupo muy numeroso, que comprende a millones de personas en Argentina que también están enfrentando las duras condiciones actuales del país, y que además precisan ayuda económica adicional para los meses venideros. Reiterando la información que ya había confirmado hace unos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que se va a duplicar la Asignación Universal por Hijo y que la tarjeta alimentaria experimentará un incremento del 50%. Hasta la fecha, no se han anunciado medidas de apoyo para los jubilados y pensionados y estamos a menos de dos semanas de la llegada del mes de enero de 2024. Antes de proseguir con el contenido de este video, que es de suma importancia, te solicitamos que nos respaldes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal, es totalmente gratuito. Además, puedes usar la sección de comentarios debajo de este video para compartir tu punto de vista sobre los temas que discutiremos. Te invitamos a acompañarnos a lo largo de todo el video. Respecto a la tarjeta alimentar, en la actualidad los montos percibidos son 22.000 pesos para un hijo, 34.500 pesos para dos y 68.250 para tres hijos. Con la reciente confirmación del gobierno sobre un incremento del 50%, los montos a partir del mes de enero serán de 33.000, 51.750 y 68.250 pesos respectivamente. Esta ayuda está destinada a la compra de alimentos y es proporcionada por el Estado Nacional con el fin de que los sectores de menores ingresos puedan acceder a la canasta básica alimentaria. Los jubilados son parte de estos sectores de bajos ingresos. No obstante, no están siendo beneficiarios de la tarjeta alimentaria. El ministro Caputo manifestó que los jubilados y pensionados recibirán una ayuda económica para afrontar los difíciles meses que se avecinan. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna declaración oficial en este sentido. Si en las próximas semanas no se anuncia el brindar apoyo adicional a los jubilados y pensionados, comenzarán el mes de enero de 2024 percibiendo el siguiente esquema de montos. La jubilación mínima será de 105.711 pesos. La media estará en alrededor de 174.000 pesos. La pensión universal para el adulto mayor, PUAM, será de 84.569 y la pensión no contributiva por invalidez será de 74.000 pesos. Es decir, estos montos son bastante inferiores a los que se cobraron en el mes de diciembre. Se anticipa un mes de enero complicado para jubilados y pensionados, en vista de los altos niveles de inflación y el significativo aumento de precios que experimentamos. Los jubilados no solamente enfrentarán problemas para adquirir alimentos, sino que también tendrán serias dificultades para costear los servicios. Presten atención a esta noticia que mostramos en pantalla. Javier Milei ha declarado el estado de emergencia energética, resultando en ajustes periódicos en las tarifas de gas y electricidad. Esta situación implica que aquellos jubilados que atraviesan dificultades económicas podrían enfrentar un aumento en los costos de gas y electricidad, consecuencia de los ajustes periódicos en las tarifas. Esto significa que tendrán que asignar una porción más grande de sus ingresos para cubrir estos gastos básicos. Numerosos jubilados dependen de ingresos fijos, como las pensiones o las jubilaciones. Sin un aumento correspondiente en los ingresos de los jubilados, los ajustes en las tarifas podrían poner una presión adicional sobre los limitados recursos que un jubilado recibe actualmente, afectando su capacidad para solventar gastos diarios. Frente a este sombrío panorama, donde parece que el gobierno ha dejado de lado a los jubilados y pensionados, mostramos en pantalla una noticia reciente compartida por Diario Perfí. El polo obrero le respondió a Sandra Petovelo por la quita de planes sociales. Vamos a salir a la calle. Es un camino de ataque, una amenaza a los trabajadores desocupados y aquellos que reciben un programa social. Así lo sostuvo el líder social Eduardo Bechiboni, quien confirmó la movilización para el próximo 20 de diciembre. Buscan un brutal recorte a expensas del pueblo y reprimir a los que se quejan, expresó la organización liderada por Eduardo Bechiboni, quien, por cierto, también va a protestar en favor de los jubilados que no llegan a fin de mes, que están pasando hambre y que necesitan un aumento de emergencia. La libertad para defender los intereses de los jubilados y pensionados que luchan para llegar a fin de mes parece estar en peligro. Veámoslo recientemente publicado por Eduardo Bechiboni. Al derecho a protestar ahora también le amenaza Petovelo, sumándose a lo hecho por Bullich. Pretenden implementar severos recortes contra la gente y penalizan a los descontentos. Nuestro plan se desvanece con el 60% de inflación mensual en solo dos meses. El día 20, llamamos a mostrar nuestra inconformidad desde el Congreso hasta la Plaza. Además, recogemos este reportaje que nos llega desde Crónica. Manuel Adorni, portavoz de la Presidencia, nuestro objetivo principal es poner fin a la ley de movilidad jubilatoria y mientras se haga efectivo, se proporcionará el apoyo necesario. En su conferencia de prensa habitual, el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, tras la reunión liderada por Javier Milei en la Casa Rosada, dejó claro que este gobierno prioriza la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria, etiquetándola como perjudicial. Adorni asegura que mientras esta ley sea anulada, se cubrirán las necesidades de los jubilados para garantizar su bienestar. Mi interrogante es la siguiente. Con los jubilados recibiendo un escaso importe de 105.000 pesos y la necesidad de alcanzar una pensión de 400.000 pesos dado que ese es el coste de la canasta básica para jubilados, incluyendo gastos de vivienda, ¿está realmente el gobierno dispuesto a proporcionar los 300.000 pesos adicionales para igualar el valor de la canasta básica de 400.000? Parece que el deseo es simplemente deshacerse de la ley de movilidad actual que garantice incrementos trimestrales a los jubilados y pensionados. Este mes de diciembre, los beneficiarios de ANSES están recibiendo el último bono de 55.000 pesos, junto con un aumento del 21% de sus ingresos, gracias a la vigente ley de movilidad previsional. Ya se anunció oficialmente que se pondrá en pausa esta ley hasta que se desarrolle un nuevo esquema. En el intertanto, se harán efectivas las subidas correspondientes por decreto, mientras en el Congreso se discute la nueva fórmula de movilidad. Se espera que la nueva ley de movilidad determine que los futuros aumentos sean ejecutados por decreto. Según la ley actual, los jubilados deberían recibir un aumento en marzo de 2024. Sin embargo, habrá muchos cambios antes de esa fecha. Ansiábamos que estas modificaciones favorezcan a los jubilados y pensionados, y no los perjudiquen. Durante una entrevista con la Nación, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria, la cual actualiza y aumenta las jubilaciones cada tres meses. Aseguró que mantener esta dinámica podría haber conducido a una caída del poder adquisitivo estimado en un 40% en los meses venideros. Sin que aún se haya determinado un nuevo plan de incremento, Caputo aseguró que se buscarán métodos de ajuste para proteger a los jubilados frente a la inflación. Esto podría significar que, durante enero y febrero, los jubilados recibirían un aumento por decreto para contrarrestar los altos niveles de inflación anticipados. El gobierno de Javier Milley tiene la intención de suplantar la actual fórmula de movilidad con el fin de reducir el déficit fiscal, aunque todavía no sabemos cómo afectará estos cambios el bolsillo de los jubilados y pensionados, quienes ya están profundamente afectados por la crisis económica. ¡Gracias!